Lo rapidito es con... Paolo Jiménez. ¿Estadio más emblemático donde jugó Paolo? Eh... Azteca. ¿Mejor jugador con el que jugó en su carrera? Eh... Arias de Gala. ¿Mejor jugador que enfrentó? Eh... Wilmer López. ¿Un jugador con el que le hubiera gustado jugar, Paolo? Con... Guillermo Hernández. ¿Alguno con el que intercambió camiseta? Con... Este... Tevez en Iberia con el que iba para 17. Todavía no era famoso. ¿Mejor selección que enfrentó o equipo? Mejor equipo que enfrenté... El... Palmeiras de Brasil. ¿Un equipo donde le hubiera gustado jugar? Entonces... Este... River. Ok. ¿Equipo donde más disfrutó jugando? Cartagena, obviamente. ¿Equipo donde estuvo cerca, Paolo, de fichar en algún momento y no se concretó? Eh... En la MLS, en el San José Ercuitz. ¿Mesio Cristiano? Cristiano. ¿Ídolo de la infancia? Eh... Rápido, rápido... Eh... Yewison. ¿Partido mejor como profesional o alguno que recuerde especial? Eh... Contra la Liga aquí. Gol de casi de media cancha con mi izquierda. Ok. ¿Técnico que más lo marcó de todos los que tuvo? Eh... Johnny Chávez. ¿El sueño... El mayor sueño que pudo cumplir? Eh... Ir al extranjero. De no haber sido futbolista, Paolo, ¿qué le hubiera gustado? Ay, pucha, no, no, yo creo que... Eso está complicado porque voy a mentir. Yo creo que no sabría qué otra cosa, porque así es fútbol, fútbol. ¿Mejor experiencia que le dejó el fútbol también? De mis amigos, mis conocidos en todas las experiencias de fútbol y amistades. Y por último, Paolo, en una palabra, ¿cómo describiría qué fue su carrera? Pasión. Muchas gracias, Paolo. Gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!